Bueno no, bueno... A ver esta canción... ¿Qué pasa? Estoy grabando un vídeo... Eso lo voy a poner como... Venga, lo primero eh... Va... ¡Ya! ¡No anda! ¡Calla! ¡Gilipo! ¡Ya! ¡Es una violenta! ¡Agricidiva! ¡Ya tenemos que un año estamos jugando con esto! Bueno, ¿qué pasa? ¡Hostia! ¿Qué se cae? ¿Boris? 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 ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No te hagas! ¡Por favor! ¡Adelante, Max! ¡Max! ¡Tú puedes! ¡Haciendo culipollas! ¡Max! ¿Tú puedes? ¡Max no puede! ¡No te puedo! ¡Pero Boris sí! ¿Boris? ¡Boris! ¡Ya está, me rindo! ¡Boris mola, vale! ¡Vale!